Nosotros desarrollamos este proyecto durante un año, comenzamos en agosto del 2016 y trabajamos hasta mayo del 2017. Establecimos cuatro catas, principalmente de recogida exhaustiva de foros en relación con las noticias asociadas a mujeres, desigualdad o igualdad. Y en este sentido lo hicimos en cuatro periódicos vascos. Principalmente hicimos unas catas intensivas durante dos semanas asociadas a los periodos específicos que queríamos trabajar, pero además de todo eso también hicimos un seguimiento exhaustivo de las noticias de los foros durante el resto del año que duró la beca. En este sentido las catas que llevamos a cabo fueron en agosto, trabajamos con el tema de las olimpiadas, en el que conseguimos ver que a pesar de la invisibilidad vergonzosa que habitualmente aparece relacionada con el deporte femenino, en relación a su invisibilidad, en lo cotidiano las olimpiadas sí que son un espacio en el que hay bastante visibilidad por parte de las mujeres y con resultados que podemos considerar que eran positivos. Tuvimos bastantes mujeres vascas también participando. En septiembre del 2016 fueron las elecciones de la comunidad autónoma de Euskadi y seguimos el proceso porque sí que había cierto protagonismo femenino y vimos un poco cómo se desarrollaban las elecciones. Posteriormente nos centramos en el 25N, el Día Internacional contra la Violencia contra las Mujeres y luego también el 8 de marzo. Estos fueron los cuatro bloques importantes de catas que realizamos. Pero además de todo esto, paralelamente a las catas que llevamos a cabo, aparecieron temáticas en los foros elegidos que nos parecieron de especial interés y que eran transversales. Y por eso incorporamos un estudio de caso longitudinal de una temática que fue realmente importante e impactante y que se recogió de una manera especialmente intensa en los periódicos, que fue la violación colectiva en los San Fermines en el 2016. Y llevamos a cabo un estudio a lo largo de toda la beca, desde el momento en el que sucedió la violación colectiva hasta la finalización del plazo de beca y lo trabajamos de una manera específica.